El partido del ascenso fue espectacular porque estaba el campo hasta arriba y sobre todo de lo que más me acuerdo es de la plaza del ayuntamiento como estaba llenísima de gente porque era una cosa increíble que habíamos hecho y que nadie contaba con que lo hiciéramos, por eso la alegría fue doble. Mucha alegría además porque yo creo que de pocas cosas puedo presumir pero del grupo este de jugadores de aquel año es que éramos como una familia, una familia además ahí sí que íbamos todos a una y me siento muy orgulloso de poderles haber entrenado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!